La exfuncionaria de ENACAL, Roselma Herrera, afirma que se han hecho oídos sordos dicha institución con la demanda de agua por parte de la población. No vi yo una respuesta sensible, como debe ser en un momento de pandemia, frente a un derecho humano, pero también frente a un tema de seguridad de tu salud. Hay, digamos, una crisis terrible en lugares como Ocotal, Mozonte, Somoto, parte del corredor seco del centro, Matagalpa, Darío, ¿verdad? Son innumerables los lugares donde sigue faltando el agua y en Managua, obviamente, hay barrios donde el agua brilla por su ausencia. Ahora, ¿qué sucede? Afortunadamente ya viene el invierno. Este va a ser un invierno regular y va a aplacar un poco la demanda de agua. Sin embargo, no exime su responsabilidad a quienes están al frente de estas instituciones que mostraron absoluta incompetencia para dar respuestas remediales. Las respuestas estructurales hay que empezarlas a preparar desde ya para que el próximo verano no sea tan grave o peor que este. Ya la población, su salud no da para más. Entonces, las instituciones, quienes estén al frente de los sistemas, los mismos comités de agua potable y saneamiento rurales, tienen que trabajar todos estos meses en función de buscar la recarga de los pozos. Herrera también se refirió a la entrada del invierno y la cantidad de basuras en las calles y cauces. A ver si vemos mascarillas, guantes, botellas plásticas, envases, animales muertos en los cauces y en las calles. La primer prueba de los nicaragüenses para saber si estamos entendiendo la dimensión de los problemas, de la crisis y de los cambios que vienen, es poner la basura en su lugar, hacer las compostas, las aboneras y no estar tirando basura en los espacios públicos. Si Nicaragua este año muestra las calles, los ríos, las quebradas, los caminos, igual lleno de basura, bueno, hay que santiguarse para que te haga repersinado cualquier epidemia que venga después. Noticias 12, Darlene Tellez.